Y yo no sé qué me pasó, pero es que me tiene loco Y solo sé que me fechó, me siente todo Y ahora yo no la dejo de pensar, y ahora me siento como me enamoré Ay, no sé qué pasó conmigo, pero es lo que tiene río Y que ya me llevó a la luna solo, y en ese mismo momento Se convierte en mi locura Y no sé qué me llevó a la luna solo, y en ese mismo momento Se convierte en mi locura Ay, me despierto todos los días Y ahora, y ahora, y ahora Y no sé qué me llevó a la luna solo, y en ese mismo momento Se convierte en mi locura Y le mando a Juliana, Jorge Andrés y Teresa La adoración y las adoraciones de mi compadre Jorge Aragón ¡Muchas gracias hermano! ¡Feliz cumpleaños yo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños yo! ¡Feliz cumpleaños yo! ¡Feliz cumpleaños yo! ¡Ay que ya me llevo a la luna solo! ¡Y en ese mismo momento! ¡Se convierte en mi locura! ¡Y en ese mismo momento! ¡Es tomando mi locura! ¡Muchiquita bonita! ¡Y llegaste a cambiarme la vida! ¡Y en ese mismo momento! ¡Y en ese mismo momento! Dejo a ti en mi locura Muchas gracias, 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 gracias